¿Salté en la rueda? Sí, tenemos que buscar acá, tiene que ser una ficha que tenga rojo, gris y negro. Acá, rojo, gris y negro. Mirá, esta todavía no encastra, pero la vamos a poner cerca de acá, porque después en algún momento va a encastrar. A ver, vamos a buscar acá si encontramos la de la rueda. Rojo, gris y negro. A ver, esta puede ser que puedas poner. A ver, vení. Acá, esto es un helado. Y yo vi que acá está el helado. A ver si se puede el helado. No, me parece que todavía no podés encastrar el helado. Pero lo vamos a dejar por acá. Ah, ¿dónde? Mira, esta va acá. Encastra esta con esta. Levantala y hace que entre en ese coste. Conectado. Muy bien, choquen los cinco. Mami, yo con un sol. Con un burro. Con una mano tigre. Con un negro. Bueno, mirá. Esta con esta con esta. Levantala y hace la cerrada. ¿Qué es el kiwi? Ajá, el kiwi. Este. Al lado del helado. Ah, ¿qué son? El kiwi y el helado. Todo lo que le gusta al chinito. Esa bandeja de chinito. Ajá. Choco los cinco. ¿Ves? La bandeja tiene helado. Kiwi, ananá. Ananá. La fruta es la bandeja de chinito. No. ¿Qué? Creo que es una ananá. Es una piña. Mira, este es la bandeja de chinito. Porque acá hay un balde con la pala, el rastrillo, todos los juguetes de chinito. Y esto no es... Una ananá, una piña. La piña y la ananá es lo mismo. No es una ananá, una piña. Es lo mismo. Bueno, una piña. Paletas. ¿Esas son paletas helado? A mí me gustan las paletas. Ay, las paletas helado de chinito. Ay, mira, y este es el canasto de mamá. Antíocos de sol, un sombrero de mujer. ¿Puedes ponerse estos? Me puedo poner estos. Y esta por la otra es de chinito. Y es mi favorita, la pongo para tener en la playa. Sí. Y esta es un salvavidas para bailar el agua. ¡Un bote! Un bote para el agua. Y las patas serranas. Las patas serranas, ¿no? Para meterse al agua. Pero bajo el agua. Bajo el agua. Qué lindo, chinito. Mami, aquí está. Un equipo de música. Ajá. Como el que tenía continuo. ¿Te acordás que jugaban continuo con un equipo de música? Ajá. Mami, hay otro pedazo de piña. Y es un chico. Ah, sí. Ah, terafazo. Mami, mira, una tabla de surf. Ay, una tabla de surf. Muy bien, chinito. Mami, ¿qué es este barco? ¿Cómo se llama? Un crucero. ¿Un crucero? Ajá. Bueno, yo vi un capítulo de Cádiz que tenía un crucero también. Mira. Y él va vestido a este. Muy bien, chinito. Mami. Sí, mi amor. Creo que hay una maca para acostarse acá. Sí, acá la estamos haciendo, mirá la maca. ¿Ves? Y creo que hay un castillo de arena. Solo se hace con arena mojada con el secado de agua. Y en el castillo le quedaron la palita. Este para mí que lo hizo llenito. Mami. Mirá, es un restaurante en la playa. ¿Qué? Un restaurante en la playa. Un restaurante, un bar, dice. Bar Tiki. ¿Bar Tiki? Sí. Mami. Ajá. ¿Ya hiciste el salvavilla? ¿La feira de Dila? Este, ya de Mar. Este, sí. Mirá. ¡Y! Uy, se nos cayó. No hay problema. No hay problema, no hay problema, chinito. Mami. ¿Qué, mi amor? Voy a mirar esto. ¿Qué comieron? Mami, veo gafas. Vení otra para poner. Mami, veo gafas. ¿Cómo? ¿Gafas? Ajá. ¿Gafas? Son caracos, par de los ojos. Ah, las gafas bajo el agua. Mira, esto. Ahí. Muy bien, chinito. Y tengo que poner una aquí, una acá, una acá. Una acá, 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 una acá. no, eso es de los patines a ver acá mami veo una pieza roja mira esta encastra acá con esta y me parece, espera a ver si arriba encastra con esta también no, acá sola espera, a ver ponela ahí esta pieza roja esta pieza roja puede ser de la pelota que vos vistes no puede ser de la rueda no, no, no es de la rueda porque tiene que tener poco rojo esta yo pienso que puede ser de la pelota que viste antes la vamos a dejar acá separada esta no sé, pero esta seguro es de la pelota no, esa no viene con 20 el mapa dice que es verde esta me parece que es del perrito mira no, no me piques Papi, un flash ¿Con qué estás ahora? Si no, ¿qué es eso? ¿Son los Legos chiquitos? Si no, ¿os los Legos duplo? ¿Son los Legos chiquitos?